Hoy vamos a hablar un poco sobre el tour del café, un tour muy popular en Colombia. Te voy a mostrar algunas cosas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flora, bienvenido o bienvenida a este canal donde además de aprender español, conoces un poco sobre la cultura colombiana. Cuando tú haces un tour del café en Colombia, tienes la opción de ir tú directamente a coger el café directamente del cafetal. Entonces, estos son los granos de café con el color ideal para ser cosechados. Después de ser cosechado, pasa por varios procesos. Yo te voy a mostrar algunos. Voy a saltarme el proceso de despulpado. Después de que lo despulpan, lo ponen a secar. Después de despulpado y secado, queda así. Este es el pergapino. Aquí, aquí ya está seco. Cuando está seco, tenemos, por ejemplo, este grano. Lo que debemos hacer, eso no lo hacemos directamente nosotros, sino que lo hace una máquina. Y, por ejemplo, si yo tengo este café y lo llevo a vender a un sitio donde compren café, lo compran con esto. Me lo compran con esto. Y ellos allá lo llevan a una trilladora y se encargan de que quede así. A esto se le conoce como la almendra. Sin embargo, como yo estoy en una finca donde se hace café artesanal, aquí, digamos que el proceso que hace una trilladora, aquí se hace de manera manual. Y quedan los granos así. Cuando la almendra ya tiene este color, ya está libre, por ejemplo, de la cáscara, que yo le digo la cáscarita, pero realmente ese no es el nombre, se puede poner a tostar. Y, obviamente, pues hay que tener mucho cuidado con la tostión del café. Después de que el café ya está tostado, ya lo vamos a ver así. Esto huele espectacular. O sea, yo simplemente levanto la tapa y el olor a café queda en todo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el café ya tostado. A este café lo único que le falta es molerlo. Después de que lo molemos, ya podemos hacer una rica y deliciosa taza de café colombiano de café artesanal. Acá ya está llegando el punto al cual yo, no es el café. O sea, es mi forma de tostarlo. Y esta es la finca. Si te gusta aprender español, conociendo un poco sobre el agroturismo, sobre el campo, si te gusta conocer el proceso del café, del cacao, no olvides seguirme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!